Por todas esas cosas que pasaron y que hoy al recordarlas me hacen daño Perdóname, perdóname, perdóname Por esa inmadurez de mi cariño Que hizo comportarme como niño Y un de ti desesperadamente Perdóname por ser la nube que empañó Tu cielo azul Por no saberte con placer a plenitud Perdóname, perdóname, perdóname Si en el silencio de mi triste soledad Pretendo hoy con mi canción llegar Para decirte amor Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname